Muy bien, estoy por aquí en los alrededores del parque de Managua, el parque central, si no mal recuerdo su nombre, en los alrededores de Rubén Darío, en la casa del maíz, si no me recuerdo mal, estoy en la casa del maíz donde viví un rico cacao gravizado con una especie de perra recta, un pan nacional, lo he disfrutado y he estado por aquí, dejando pasar la gente, viendo los carros, la gente pasar en un lugar muy acogedor, muy agradable, muy bonito, pintoresco y sobre todo en un ambiente muy nicaragüense. He estado viendo pasar, como ya dije, las personas aquí hasta alrededor, yendo al Allende o como le llaman el malecón, muy agradable el ambiente. Me escapé, he disfrutado la tarde por acá, solito, pero acompañado con los ángeles, creo. Así es que, espero tú también la pases bien, que la disfrutes, y si no nos vemos pronto, pues, por ahí charlamos, ¿ok? Que la pases bien, nos vemos pronto, chao, pa.